quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal en este caso el siguiente vídeo que literalmente dice animes que tienes que ver verano 2024 que simplemente es un vídeo de tu padre de youtube de anime cala cala toras los guipos como que simplemente un vídeo de cara te dime que te supongo que los animes recomendados que te iba a sacar pues de esta temporada de verano más a ver bueno la verdad tengo difícil supongo que bueno a veces cada saca unos vídeos sacan los animes que son conocidos a veces yo que son los conocidos que no conocemos tanto pero bueno yo inicialmente tengo el anime el que me ha sorprendido bastante y siento que bueno que yo puedo recomendar para que la gente lo vea es solamente pues que estoy entre la rusa de esta temporada la rusa me gusta bastante pero también me gustaría recomendar el guillermo y haré muy bueno quieren completamente me gustaría recomendar porque es muy bueno muy buena relación muy bonita relación completamente los protagonistas quieren si hay uno que tengo que ganar 100% es guiar me gusta mucho me gusta mucho me está gustando mucho realmente así que vamos a ver con el vídeo entre los dos muy buenos todos soy cala atrás y ser bienvenidos a los estrenos anime recomendados verano 2024 que nadie se asuste porque esta temporada está hasta arriba a niveles infinitos de comedia romántica romp y lo dije un chingo de romp con la puta madre y cast y no tan comedias pero bueno en general ha sido una temporada con una buena media de calidad recordad vídeo realizado después de ver los tres primeros pues sí a ver que también podría recomendar yo que sé u historia y demás pero es que historia es muy es muy cliché amigo o sea cualquiera que haya visto anime se puede aburrir con historia mi historia es muy cliché adiós de cada anime y no entran temporadas nuevas de animes pasados comen sabéis que ya está al fin disponible la página web de space drum para poder leerlo online gratis más adelante os hablo de ello comenzamos en el inicio son 10 o sea marco bueno 10 el paralel son el cada bueno igual hasta ahora de los animes como tal estrenados este año yo 100% lo he dicho en las anteriores temporadas lo dije lo dije de hecho estuve 100% de acuerdo en los top primeros que vimos como tal obviamente de las anteriores temporadas que siempre siento fue en este caso animados por ranger y también el anime de insura eso para mí son los dos mejores estrenos hasta ahora de la temporada desde el año que llega el año ya veremos si yo que sé al fin de año tres mejoras con danada ni se puede dejar pero bueno el top 1 y top 2 completamente está en tizura y historia o va a recomendar pues no me lo esperaba sinceramente no me esperaba que cada recomendar a wistoria a ver la verdad es un anime clásico o sea cliché al mil por ciento pero la animación y más ahora es hermosísima me encanta anime de magia y fantasía más destacado de la temporada y cómo no hacerlo con su precioso diseño de personajes y sobre todo su poderosa animación a ver cuando un anime de magia y fantasía me viene contando la historia de una academia de magia del prota no tiene magia pero si muchas ganas de esforzarse mucha fuerza y etcétera etcétera un poco un argumento carente de imaginación que mínimo le puedo pedir que sea entretenido y se vea potente no pues justamente eso el prota con cero de magia tiene un sueño llegar a ser uno de los magos más poderosos y estar al lado de su amor barra amiga de la infancia y claro como en este mundo no existen los guerreros por así decirlo pues todo el mundo está llevándose las manos a la cabeza tipo pero cómo va a ser uno de los mejores magos del blanco ni siquiera tiene magia por lo demás lo mejor del anime son sus peleas ya sea contra magos o contra enemigos de mazmorra es del mangaka creador de danmachi por lo que ya sabéis lo loco que le vuelven a este hombre las mazmorras y las peleas contra minotauros poco más que destacar de wistoria de hecho yo una vez dije creo que había visto danmachi pero realmente me he equivocado no me he equivocado el otro anime del peli blanco que era como el cómo se ve el otro anime del peli blanco el que usa pistola no me acuerdo el nombre es anime me había confundido toki doki vosotros y hago de bueno amigo pero qué pasa con cada también recomendando a la rusa también yo pensaba que no iba a recomendar que también son los más recomendados la verdad que está entretenido está entretenido completamente está entretenido esta pendejada está entretenido o sea a ver mira entre wistoria y la rusa cual puedo recomendar para mí sinceramente yo creo que es un poco mejor wistoria porque a ver la rusa está bien por la hermana y el prota pero es que realmente la haya la que en la rusa como tal aparte que para él para el hecho pues mira es que bastante normalita o sea normalita como tal es un roncón pues clásico que te van a ver si te entretiene por momento rando que puede comentar además pero hay que tener un tonar y no alias a romántica de instituto japonés al principio algo básica vease su trama es que la chica más guapa de la clase es medio rusa y claro las cosas que no quiere entiendan las dice en ruso o sea una historia para mí mejor que esta pendejada eso y el prota que se sienta a su lado es el foco de todos sus comentarios bonitos y románticos en ruso él hace como que no se entera de lo que dice pero me muero de ganas de que llegue el momento clímax en el que finalmente le responda perfectamente en ruso momento va a ser bote y la chica explote de vergüenza aunque imagino que eso lo dejarán para el final de la serie porque si no se cargarán la gracia que me cago es eso al principio algo básica para si no entran las otras contrincantes porque así son las comidas románticas colegiales realmente creo que todos estamos conscientes de que la menos interesante bueno no es que sea tampoco aburrida es que es menos interesante es la principal no la alia amigos las demás de hermana está decente y amigos la yuki que es la hermana del prota amigo es la magot es la magot completamente amigo es como que la puta madre es la pesa piel es dios es dios esta piel es como que un ales un lado para la combate chicas por ver quién se queda con el prota a no ser que sea uno de los recientes multi no como te quiero la puta madre como te quiero y quiero que vuelvas obvias las otras contrincantes son la hermana de la chica rusa o se hace otra rusa y la hermana del prota por lo que este romance colegial multicultural se pone también multifamiliano bueno no sería como mono familiar no auto familiar la temporada es el diseño de personajes algo de hecho y menos del que la serie tiene en el manga eso sí me ha gustado en este caso que en algunos capítulos no tenga tanto hecho lo digo con esta imagen de fondo pero bueno me gusta que bueno los primeros capítulos se meten bastante pero que amigo lo sabe a partir del tercero cuarto bajó bastante revoluciones pero me gusta eso me gusta no hay que abusar no hay que usar gente no causar atacable veremos cómo evoluciona está bueno buen punto para ir recomendado pues ni que yo uso no wakagimi el samurai elusivo de apariencia color y que se parece a la boticaria o infantil aunque preciosamente animada siendo la mejor animación de la temporada quizás junto a isekai suicide squad no tarda más de medio episodio en ponerse bien pero bien sangrienta no es como que el anime intente ocultarlo y sorprenderte dado que la historia en sí va de la destrucción de la fruta y como él se ve obligado a escapar y buscar aliados para recuperar un ato después de la traición de sus más fieles seguidores y familiares por lo que sangre y va a ver sí o sí esta obra es del creador de ansatsu kyusitsu y eso significa dos cosas los personajes son todos bastante exagerados y a la par muy característicos para que te acuerdes bien de todos y cada uno de ellos y tuvo buen opening y buen ending en los tops que vimos me gustaron bastante dos su historia aunque derroche comedia por todos los lados secuencia muy fuego lento pero sabe crear escenas realmente épicas y dramáticas de momento la increíble entre comillas habilidad del prota está de escapar y esquivar ataques eso le permite escenas muy fluidas que el anime aprovecha al la puta madre cuántos fotogramas en esta parte que ha pasado y esquivar ataques eso le permite escenas muy fluidas que aprovecha al cien por cien y bueno es como que con eso cansa o se escapa de sus enemigos mientras juega al pilla pilla con ellos y cuando están agotados sus súbditos que de momento son todos niños aunque bastante poderosos y nos echan para atacar y eliminar a los enemigos como ya dije no parece un formato que se pueda estirar mucho pues no va a estar escapando de todos sus enemigos pero creo que la historia tirará hacia los enredos palaciegos cuando sus seguidores sean más y los dos bandos terminen enfrentados con puñaladas por la espalda muertes dramáticas y giros de guión este es el anime de la lista que mejor creo que va a evolucionar según abajo se tiene futuro por lo que dice cara a ver yo como tal pues no lo vi no lo empecé así que no lo vamos a ver no sé que hay una votación ante la historia que por cierto para la gente youtube también avisar lo típico este sábado supuestamente o viernes bueno probablemente sea sábado vengan al pichón para estar enterados de que va a ser la votación del nuevo anime que ha suplantar a ver el lugar así que atentos 27 y se cae suicide squad adiós a como me duele no come no continuar lo amigo me está gustando mucho amigo me está gustando mucho esta mierda no puedo continuar por el tema desde que tenemos dos estrellas en canal tenemos dos putos estrellas en el canal de youtube así que no puedo pues a pero que me está gustando bastante la puta madre no me siento muy orgulloso de esto pero la serie es bastante graciosa y sobre su animación es una locura buena animación el último capítulo que vi es un poco ahí bajado pero todas sus batallas o cuando se dan el gusto de cambiar de estilo de pero por el patrio decirlo tiene escenas que son bastante no tengo tiempo vamos que hacen un poco lo que les da la gana con esta serie y su animación y eso me gusta el argumento pues a ver la suicide squad para que yo soy todo lo contrario profesional de los superhéroes son un grupo de antagonistas del universo de dc o no sé si más concretamente del universo de batman que son enviados en misiones por el gobierno para sacrificar tampoco el s no tengo ni pija y si se revelan y no hacen caso pues le hacen la del battle royal pum y afuera la cabeza pues en esta misión los envían a un mundo de magia y fantasía porque el gobierno de los estados unidos de américa quiere conquistar este mundo y quedarse con todos sus recursos etcétera etcétera y pues son el grupito viajando por el mundo de magia y fantasía mientras se enfrentan a criaturas fantásticas ahora mío quiero continuarlo pero es que no tengo tiempo para verlo aquí en directo por el tema de magia pero también antiguos enviados de otra suicide squad antigua que se revelaron y se hicieron como siervos del demonio o algo así a eso no le pusieron bomba no no parece que la idea de la bomba se les ocurrió después me jode no ver al joker que yo pensaba que era un miembro de la suicide squad pero no es como pochita en change aunque al resto pues y son bastante graciosos y tienen ese toque japonés que los aleja de los personajes originales destacar especialmente a jon cena que es un personaje que me hace mucha más gracia en su formato otaku que en su formato estadounidense vale la pena por su argumento ni por asomo esta serie se ve como en la película explosivas y salientas batallas y por la comedia de sus personajes que tanto rompen en cuanto al humor clásico de los animes o más y amigos se nota que este anime está hecho por gringos la comedia se maneja bastante decente concretamente de los isekais está hecho por gringos bueno hasta ahora sinceramente son animes que he visto así que bueno me alegro y me entristeco por su squad pero bueno continuamos bueno esto ni pija idea que es esto miren ahí este anime es la resurrección final de school days o quizás estoy exagerando un poco romance dramático entre el prota y sus dos vecinas que son dos hermanas gemelas pero no de las idénticas el punto es que sus familias ah este era el anime me acuerdo en el estreno es que supuestamente estas pillas son gemelas hermanas que está enamorado del mismo pibe no joder amigo telenovela al 100% telenovela al 1000% bueno a ver la gusta la cara ¿por qué? las familias están muy unidas y han pasado toda la infancia juntos con todos los sentimientos que eso implica el primer episodio de este anime es increíble una narración con preciosa banda sonora donde la perspectiva de cada una de las hermanas de cómo han visto su relación con el prota a lo largo de los años y cómo aunque ambas saben lo que siente la otra no quieren hacerse daño aunque claro sus sentimientos las meten en una especie de tira y afloja sentimental infinito vamos a decir que son la deportista y la friki aunque la deportista sabe que su hermana está enamorada del prota ella toma la delantera declarándosele y enamorándole primero aunque luego se siente mal y decide terminar con él pidiéndole por favor que comience a salir con su hermana bueno amigo que han revesado toda esta mierda ¿no? me declaro pero te rechazo para que salgas con la ojo amigo es un telenovela de mierda una friki está un poco en plan como ¿qué está pasando aquí? ahora me toca a mí la serie tiene alguna referencia a Skull Days así como cuando mentan al dios de la seducción Makoto o incluso cantar su opening en un karaoke pero tengo que decir que la trama se relaja al menos después de la gran dirección del primer episodio se vuelve más un anime normal, colegial, clásico por supuesto sigue manteniendo sus dotes de dramatismo y el dolor que le produce a cada una de las hermanas el apuñalar románticamente a la otra por no hablar del prota que está un poco como que no sabe de qué hermana enamorarse sentimientos reprimidos, besos robados el prota no sé, siento que me ha... es muy aburrido el prota y si todo va bien seguramente una trama cada vez más oscura y la destrucción de los lazos familiares por el gran peso del amor el prota se ve muy aburrido la verdad más fe le tengo según evolucione la trama que actualmente está en reposo ya está terminada y lista la... bueno wow wow ¿cómo? igual me ha gustado como de nanorrocada, me gustó sinceramente o sea que la traga, o sea que la relación se... se yo que se, se amolde tanto a la situación me gusta sinceramente, está bien creando desde el 2020 como ya comenté después de muchos problemas de distribución el manga de gano? y movidas de editorial tome la sana decisión del autopirateo véase transformar Space Drum en parte en un web manga así que cualquier problema de pobreza o de tu manga no llega a mi país se soluciona automáticamente lo tenemos en español y en inglés en esta web... hacemos un leyendo manga de cara, ¿te imaginas? al final es una mierda, tío, que se te... ¿te imaginas? publicó un episodio al mes estando actualmente publicados los dos primeros tomos del manga en noviembre sacamos el tomo número 5 ya podéis precomprarlo en Amazon y busca libre si queréis la idea es que nunca llegue a alcanzar la publicación en físico que el manga siga teniendo sus ventas o nos cancelarán y todo termina eh, pero tiene muy buen dibujo, o sea, fuera de la manga como tal o sea, quitando eso, mejor mi dibujo que... que... que boruto he sido lector de manga online y sé cómo se distribuye y nacen las grandes obras famosas en internet o sea, amigo, está muy bien dibujado, mira, para aquí, mira, muy buenos fondos, amigos, o sea detallitos muy potentes, me gusta y la verdad, prefiero mil veces que la gente lo lea y que si le gusta le dé una oportunidad y lo compre atención, la página es simple y solo sirve para leer SpaceDram no puedes pedir comida a domicilio no puedes chatear con tus amigos del LOL no, no sirve para buscar maduritas en tu zona solo sirve para leer SpaceDram distribuir la página o enseñársela a amigos o a gente de habla inglesa que les pueda interesar, también es algo que os agradeceré enormemente pero yo quería comprar mi cancilla bueno, es porque entró mucha gente, pero debería estar disponible al poco para estar tumbada, imagina, entramos a la página estará aquí en la página web manga bueno, entramos, entramos está tumbado o así, o está caída ojo, que está activa bueno, funciona acabo de comprar, en este caso, el Kala funciona Boku no Tsuma Wakanzhou Ganai o también conocida como mi novia es un electrodoméstico preciosa historia de amor nos cuenta este anime sin ironías, eh la trama es sencilla ¿qué mierda? con poco tiempo libre y que vive para trabajar y volver a casa a tomarse unas cervezas para olvidar lo pesado de su día no tiene tiempo ni dotes para seducir a ninguna chica en su vida lo que sí que tiene es una robot cocinera capaz de realizar millones de platos ricos con los materiales que encuentra en la nevera y además, según vamos bien literalmente, amigo mandar a la mierda mandar a la mierda a las mujeres y completamente, ¿un robot mejor que una mujer? muchas más habilidades este anime no es el típico de me enamoro de un robot que es idénticamente en cuanto a manera de actuar personalidad, etcétera a un humano que es guay no, aquí la chica ni siquiera puede abrir la boca lo cual le quita mucho no, amigo jugar God, ¿no? una mujer que no te que no te rompe las bolas hablando, ¿no? está God, ¿no? bien la mejor estoy refiriendo a que no puede mover la boca para hablar no me estaba refiriendo a que no puede bueno, vean déjalo ese era el punto es que no es tan sencillo de cuello para abajo tiene el cuerpo de Terminator su estómago es una nevera barra microondas vibra cuando tiene que calentarse y un montón de vibra digamos cosas que nos recuerdan que este ser no es un ser sino un objeto por otro lado sí que tiene algunas pinceladas de personalidad y libre conexión a internet por lo que puede jugar en base a lo que se encuentra en este romance la chica electrodoméstico tiene más o menos humanidad dependiendo de lo que la trama necesite pero por norma general tiene la suficiente para hacer todas las escenas extrañamente entrañables y preciosas pocos animes pueden palpar también quizá ese extraño amor de gente cansada de los seres humanos que decide casarse con una figurita de anime claro que aquí está muy es verdad los típicos los típicos amigos he visto hay otra noticia que supuestamente hay pibes que se casan con sus almohadas esas que tienen forma de de personaje de anime amigo a ver yo no sé yo no sé quién va a criticar a esta gente cada uno sabe lo que quiere pero amigo por favor con esa plata te coge alguien algo de humanidad y no simple extrañeza o desprecio me enamoré de mi nevera microondas es sin duda el anime más romántico de la temporada what? o sea que cada dice que es el anime más romántico en una relación entre un pibe y una cocina o sea ¿más rando? bueno igual según cada pues está bien habrá que confiar 2.5 jigen noririsa imagínelo es el anime del cosplay ¿no? amigo pero si a mí esto yo que sé a mí me pareció una trama hiper simple o sea no lo vi no lo vi pero amigo o sea con tanto bueno supongo hechi que será parecido ¿se le ha parecido Watakala? ¿qué ha pasado? es difícil pero imagínatelo bueno a ver en anime no es tan difícil porque es bueno es un otaku japonés de los cerrados solo vive para el 2D no le gustan las otras personas etcétera es más tiene un club de manga y está él solo y se pasa el día jugando visual novels y demás juegos de su personaje favorito pues un día aparece una chica super otaku amante de dicho personaje que además es así que le dice que se quiere unir al club y que oh la la su sueño es ser hero cosplayer no jenna en plan hardcore pero si unas fotitos unas insinuaciones hacer unos DVDs e ir a eventos especializados en eso allí en Japón a vender su material a amantes de los cosplays ya de los cosplays total que le dice al prota que si puede ser su fotógrafo la gente iba por los cosplays de gratis el prota casi se muere pero acepta al día siguiente la super tiene demasiado de hecho y muy exagerado amigo es como que el modelo de instituto resulta que es una amiga de la infancia del prota que está picada con él porque este la rechazó de niña porque claro a él solo le interesaban las cosas o tal así que para vengarse si 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 has escuchado bien para vengarse de él decide hacerse también hero cosplayer y así poder enamorarle como no pudo hacerlo de pequeña y joder pues esa es la vida del que quiere vengarse enamorándolo amigo que es esta mierda nunca me hicieron caso que si que rato la puta madre que ha sido esto amigo que quiere vengarse enamorándolo aprende agua así se venga el prota ah y que si el anime es bueno te preguntas pues la verdad es muy gracioso el hechi es exuberantemente exuberante y eso no es malo porque la serie va de eso así que fuera moralismos y desde la perspectiva de dice que el anime es gracioso no se confiar los animes de cosplay diseñado de moda y tal este justamente se centra en ese curioso sector de la población de la creación del hero cosplay y los que lo consumen y podemos hacer un profundo análisis sobre nada son muy graciosas y este tipo se cae encima de alguien desnudo o se le cae a alguien desnudo encima y yo no le pido más a esta temporada que mala mamaja tiene cara es como que wow todo lo que pase un accidente y ya está bueno y top le he puesto 4 a ver no la he visto no soy nadie para criticar porque no la he visto pero es que amigo no sé amigo a ver no me la he vendido tampoco tan bien como dice Kala así que bueno supongo que será verlo o algo así pero no sé la trama me parece más simple que lo que sea así que no sé yo no lo pondría aquí por lo que he escuchado de Kala no me ha convencido para nada que es un top 4 me interesa más antes senpai wao tokonoko mi senpai es un tío la mayoría de los romances comedia drama ¿qué? de esta lista no están por su increíble profundidad de argumento están más porque son series muy entretenidas con buenos personajes que generan buenas situaciones cómicas o dramáticas punto y senpai wao tokonoko hace de todo y lo hace muy bien la trama es sencilla al prota le gusta vestirse de chica desde pequeño le han gustado las cosas kawaii y no entiende porque no puede disfrutar de ellos y las chicas si pueden pues con la adolescencia comenzaron los problemas porque resulta que tiene un estereotipo de madre protectora loca de los cojones que se altera porque su hijo se ponga faldita esa es la parte dramática de la historia la historia comienza cuando una alocada la real extremista compañera de instituto se le declara y el pues dice hey que soy un tío y ella dice si la vida te da chicos con falda coño chicos con faldita gratis hay que decir que esta chica es el núcleo de la comedia de la obra y funciona increíblemente bien dedicada a su senpai muy exagerada y con el más puro corazón el trío lo cierra el amigo de la infancia del prota que ha visto como su amigo es la más buena de la clase y está sintiendo mmm a ver esta pereza es muy muy random o sea es como combinación total de un chingo de cosas digamos contradicciones en su cerebro reptiliano y ahora vamos a la parte que no me ha gustado tanto porque lo veo muy estereotipo y exagerada carnet de padre escucha mamá psicótica del anime que tu hijo quiere inyectarse cortarse o modificarse cosas del cuerpo siendo un adolescente no señora los adolescentes son subnormales eres tú la que tiene que pensar por ellos un saludo a todos los adolescentes del canal no me lo teman en cuenta que tu hijo quiere ponerse falditas señora cállese a su hijo le quedan de muerte las falditas para eso está la adolescencia para experimentar para encontrar el camino y la forma en la que bueno o sea pues lo que escuchamos es que literalmente la madre es una mierda la madre completamente el pibe este es una mierda y seguramente bueno pues la ha tratado de la basura que uno quiere vivir y mostrarse a los demás carnet de padre como solución a todos los problemas del mundo mira sinceramente pues como comentar este si me convenció mucho más que el anterior me convenció mucho más que el anterior así que bueno este te banco te banco como tal top 3 ahora vamos con el top 2 a ver bueno ¿qué? ¿qué? y el venado el venado el venado el venado como tal acá al parecer no le gusta bueno a eso que le pongo a top 1 ¿te imaginas? una obra de Inio Asano había sido llevada a la animación si el creador de Oyasumi Pum Pum este anime nos cuenta sobre un Japón actual donde una gigantesca nave espacial ha aterrizado entre comillas porque nunca llega a aterrizar y las consecuencias desastrosas que esto ha tenido para la sociedad japonesa primero el miedo luego la impidumbre finalmente el día a día vuelve aún con esa gigantesca nave espacial sobre sus cabezas y después explota todo con alienígenas infiltrándose en la población y robots creados por los humanos para cazar a esas criaturas parece típica trama de películas de Netflix o algo así ¿sabes? que es de queda destrucción de la sociedad sectas no puedo hablar muy claramente sobre su argumento dado que tiene varios saltos temporales y te va contando la historia poco a poco con multitud de flashbacks la historia está contada desde la perspectiva de una chica bastante especial me recuerda por lo que comento un poco Tengoku un poco Tengoku me recuerda o sea literalmente por todo lo que está comentando es un poco ahí de transiciones de viajes bueno de transiciones de tiempo y demás para su edad y su mejor amiga y como vive en esta situación un poco con la desgana y el desapego de la adolescencia aunque ese tipo de personalidad aunque sean niñas las hace actuar más como personas adultas viviendo crisis de más edad algo típico en las historias de Inyo Asano aunque sean niños un refrescante y enredado argumento con una creación de personajes entre la depresión y la locura que en muy pocos otros animes podemos encontrar ojo acá le encantó pero bueno realmente la trama pinta bien la trama típica película típica película fumada extraterrestre o sea cambios de temporal pero bueno pues si acá le gustó pues está bien algunos si le gustó pues mira lo ve ya está bueno ahí miren si dice ficción make heroine wow bueno amigo ese también le gustó a give y le gustó a cara tan buena es esta mierda bueno está apetejada como tal lo ha puesto puro como tal hijo de perro y bueno la chica venado a la mierda osugiru el anime de las rechazadas liberado que me da para esa cara no le terminó gustando no le encajó otra comedia romántica de instituto más y a ver es ampliamente superior al resto la verdad es que no me han gustado un poco todas igual pero de alguna manera las tengo que poner en el top pues como ya dije todo en esta temporada al menos todo lo bueno tiene un nivel de calidad muy similar el prota de este anime es el típico chico que pasa desapercibido y suele ir bastante a su rollo explícame lo que porque resalta le gusta especialmente estar solo pero bueno acepta su posición en el instituto hasta que un día puede ver justo a su lado como rechazan terriblemente a una compañera de clase esta lo ve y acude a su hombro a llorar y a comerse su comida y después de esta situación a la cual cualquier persona vería miles de red flags y escapa de ahí chico te van a destruir el corazón pues si este anime crea una relación bastante bonita los dos protas empiezan a hacer amigos en parte porque la chica le debe dinero recordemos que se comió toda su comida y encima pidió carta para pedir más él le hace un poco de psicólogo mientras ella le cuenta sus penas pues esto no le pasa una vez sino que al siguiente episodio le pasa lo mismo con otra chica diferente esta vez deportista y que termina sin ropa encima suya por azares del destino y en el tercer episodio le pasa otra vez más así hasta completar el grupo o sea que tenemos o sea que tenemos a un prota que es usado por tres chicas rechazadas para contarle sus penas y que él las consuele da miedo pero la verdad es que da un chingo de miedo la locuencia de los personajes su inteligente guión y las relaciones que se forman entre todos aparte de un toque de avialismo en las escenas colegiales que interpretan su precioso y detallado diseño de personajes una buena animación e increíbles seyus para las protagonistas femeninas en conjunto de todas las comedias románticas de la temporada mi preferida al menos de momento y hasta aquí estas recomendaciones verano al parecer en este caso acá literalmente el anime que más recomienda es el anime ese las espías rechazadas simplemente obviamente en este caso en la votación de aquí que hicimos el canal que me está gustando yo soy el anime que más recomiendo completamente los que he visto pero 100% a ver a lo mejor lo empezamos te imaginas que lo empezamos igual es que también no hay mucho no tengo mucho espacio realmente para animes que día sale en estos animes que día sale el anime este a lo mejor yo que se lo encajamos ahí de chill lo que sepa verlo porque está tan bueno si todo lo recomiendan a lo mejor estará bien yo que sé verlo estará bien verlo si todo está recomendando yo que sé pero nada más gente 100% mañana lo empieza nada más comentar gente literalmente bueno si la gente yo que se apoyo me dice guay es increíble mírate el video pues mira me lo puedo pensar para empezarlo 100% gente hasta aquí el video de youtube y bueno está bien aquí los animes recomendados y también recuerda la gente lo típico entren al patrón y apoyen el patrón también entren aquí ven al pitch y apoyen y recordarles también que el trámite la votación el nuevo anime completamente va a ser supuestamente el viernes el estado más a lo que viernes pero igual esté atento así que ven a Twitch y apoyen el video y nos vemos el siguiente chao